Hola amigos, como todos los domingos, estamos acá haciendo este micro que llamamos Domingo con Corchea, con algunos temas del cancionario popular. Bueno, hoy voy a interpretar como primer tema una obra de Cuchile Guizamón que se llama Corazón que te sucede. Es una chacarera que también popularizaron el dúo salteño. Es muy interesante el trabajo de Cuchile Guizamón porque es un músico muy notable y logra conjugar su espíritu romántico con los aires melódicos provincianos porque es un salteño típico y entonces toma esas melodías o esos aires salteños y los une con una visión de la música muy moderna. Así que ahí tenemos el modernismo y el tradicionalismo claramente unidos. Ese es el gran aporte de Cuchile Guizamón. Bueno, entonces vamos con esta chacarera que se llama Corazón que te sucede. Tengo que leer la letra porque la letra es complicada, no es tanto la música sino la letra. Bueno, vamos entonces. Corazón que te sucede en esta vida tan trajinada. El amor yendo se arruere y el muere yendo siempre a la nada. Corazón amanecido entre los tumbos del sentimiento, contando siempre al olvido sobre el paisaje de tu silencio. Todos dicen que te vieron en la tempestad del llanto solo, como una estrella de invierno, gritando azul en el recuerdo. Venga un trago de tu ritmo, en el rapín que te arde tu pulso, que te vean despacito los viejos cantores vagabundos. Corazón vivo retrato de los que ayer sin saber se fueron, deshojando su relato, por si la vida los trae de nuevo. Corazón en el entrevero, náufraba leve las parrandas, como te rondan los sueños que se despeñan en la alborada. Como te conoce el vino, tibio corazón puño del alma, bajo de gangra y destino, combatir a los enamorados. Corazón que te sucede en esta vida tan trajinada. El amor yendo se arruere y el muere y el muere de siempre a la nada. Bueno, es hermosa, ¿no? Muy hermoso tema de El Cuchere y Samón. Bueno, como segundo tema voy a hacer un tango de Piazola, que se llama Tango Provincial. Un nombre muy curioso. Me llamó la atención, ¿no? Bueno, Piazola era provinciano, en Buenos Aires era de Mar del Plata, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que tiene una parte melodica, pero es básicamente rítmico. Me hace acordar por ahí cuando los rusos tocan un tango que lo hace muy marchoso, tipo marchabilitar, ¿no? Bueno, esto no llega a ese extremo, por supuesto, es una melodía muy bien hecha, muy bien hecha. Bueno, vamos a ver. Piazola 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 seguimos recordándole esta página que ustedes pueden ver en Facebook, ¿verdad? Chau amigos, hasta el domingo.